Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio de MED, yo soy Michael Ebernos y el día de hoy vamos a hablar de todo lo nuevo que ha sacado Apple Sinceramente hay algunas cosas que han mejorado, unas cosas que han innovado y otras cosas que la verdad no van a funcionar muy bien Claro, ejemplo que no va a funcionar es el iPhone 8 Para mí este iPhone va a ser uno de los menos pedidos pero que, digamos, Apple va a usar para de alguna manera balancear la demanda del iPhone X que acaban de anunciar Vamos a ver paso por paso para que ustedes no tengan que revisar no estar dando por internet ni nada, solamente ver este video y estar enterrados de todo lo nuevo que nos ha traído Apple en nuestra conferencia este 12 de septiembre del 2017 Así que ¡VAMOS JOLEL VIDEOS! Bueno, para empezar el video del Apple Watch ha sido bien dramático y algo que hay que destacar del nuevo Smart Watch por parte de Apple es de que va a contar con una conectividad LTE ¿Qué significa? De que ahora ya va a poder recibir llamadas enviar mensaje de texto sin la necesidad de estar pareado o mejor dicho conectado al iPhone es algo muy novedoso en el tema de Apple Watch Sin embargo, otros Smart Watch ya han tenido eso de cierta manera hay algunos celulares que contaban ya o esos Smart Watch conectados pero que también eran independientes ábamos cada uno pero que, digamos, no funcionaba muy bien y por eso se caía esta tecnología pero al parecer acá Apple Watch lo que he querido apostar es la autonomía por parte de solamente reloj Ahora, hay que llamar la atención de que este Apple Watch es el Apple Watch Series 3 ¿No? Que tiene un diseño muy parecido al anterior solamente que va a contar con un botón rojo ¿No? Como hemos visto en la presentación de Apple y otra cosa de que hay que ver es de que esa conexión LTE va a ser dado por una SIM virtual no va a ser por una SIM card ¿No? Como los celulares sino que va a ser una SIM virtual para que no tengamos la necesidad de conseguir un celular para poder usarlo Otra cosa es el procesador que, bueno, Apple ha mencionado que es 70 más rápido que el Apple Watch Series 2 algo que va a permitir que no se cierren muchas apps como pasaba en ediciones anteriores y que Siri responda de manera más rápida y que todo funcione de manera normal Otra cosa que hay que mencionar es que ese Smart Watch va a estar dirigido, creo, un poquito más hacia las personas que lo usan de manera deportiva por ejemplo, aquellos que tienen que ver su ritmo cardíaco aquellos que van de surf y no quieren que le pase nada al Smart Watch o de repente de que tienen la necesidad de justamente tener música mientras corren ¿No? Entonces, para mí este Smart Watch va a estar de alguna manera concientizado o mejor dicho dirigido hacia esas personas sin embargo, no quiere decir que personas, digamos, de uso normal lo puedan hacer Respecto, el precio va a estar a 399 dólares con la versión LTE es decir, con la versión de llamadas sin embargo, la versión que solamente contiene GPS va a ser 329 dólares sinceramente, me parece mejor comprar todo ya el paquete incluido y bueno, por unos 70 dólares te vas a llevar más que nada el Smart Watch completo del momento de Apple Bueno, y cuando salió el iPhone 8 la verdad, todas las personas estaban dubitativas acerca de que si le iban a comprar que se quedan con el 6 si el 7S era mejor y la verdad es que particularmente yo perdí muchas esperanzas acá en Apple no veía las ganas que se habían presentado con otros equipos y bueno, fue la verdad bastante incómodo yo creo que el iPhone 8 antes que el del iPhone X nadie se lo iba a comprar y bueno, vamos a mencionar algunas características para empezar, la parte trasera ya está con vidrio lo cual permite de que esté cargado de manera port... bueno, de manera wireless como se dice, ¿no? y que ese iPhone va a tener una nueva textura eso es obvio respecto a la parte trasera del vidrio una pantalla con mejor tono como habíamos visto ya va a usar la tecnología True Tone de iPad Pro lo cual hace una mejor en la pantalla sin embargo, no es como que, digamos se haya adaptado a una tecnología sino que simplemente se ha colocado la tecnología del iPad Pro al iPhone respecto al procesador va a tener un A11 Bionic con lo cual con sus 6 núcleos o sea, las aplicaciones van a correr de manera tranquila, normal y van a poder ser, digamos ese celular va a soportar, digamos aplicaciones pesadas que requieran bastante rendimiento por parte del celular en la cámara aquí yo estoy un poquito como que no muy... yo siempre me fijo el tema en la cámara porque para mí es súper importante mi trabajo pero la verdad que... a ver, no sé megapíxeles ya sabemos que los megapíxeles no tienen nada que ver lo que importa es la apertura y la apertura focal va a tener 1.8 en la cámara principal y 2.8 en la cámara secundaria con lo que... 1.8, digamos si va a servir, es bastante respecto a otros celulares de gama media o gama media alta o incluso algunos altos pero ya el LG V30 nos va a presentar una apertura focal de 1.6 habría que compararlo yo quiero ver la comparación de noche de esos celulares del LG V30 contra el iPhone X o el iPhone 8 para poder ver quién se adapta bueno, quién tiene la mejor tecnología o mejor software para la adaptabilidad de luz bueno, y algo que quiero recalcar respecto a los grandes youtubers o mejor dicho a los creadores de contenido o influenciadores en Estados Unidos es de que la mayoría tienen el iPhone y miren lo que iPhone nos trae para ellos, ¿ah? tiene un video de 4K a 60 frames por segundo es decir lo que generalmente los celulares ofrecian como Full HD y 60 frames por segundo ahora lo tenemos en 4K para mí es increíble porque creo que casi ningún celular tiene eso entonces para mí es bastante, bastante, bastante prometedor y habría que ver cómo se maneja ese tema ¿no? si también cuenta con esta visión óptica bueno y videos en cámara lenta de 1080 a 240 frames por segundo o sea si a ti te gusta crear contenido y que se vea de alguna manera mejor dicho como un slow motion pero bien hecho no, digamos pausado así sino que sea muy fluido yo creo que esto va a funcionar bastante para ese tipo de para este celular a ver el iPhone 8 va a estar disponible con 64 gigas en 699 dólares el iPhone 8 Plus de 64 gigas a 799 dólares y el iPhone 8 de 256 gigabytes a 849 dólares y el iPhone 8 Plus de 256 a 949 dólares y va a estar pre-venta 15 de septiembre o sea cada 3 días y recién va a salir el 21 de septiembre yo la verdad ya comenzaba a perder esperanzas no le daba mucha bola al iPhone 8 era un poquito más de lo mismo si tenía nuevas cosas el video como que me gustó me agradó un poco pero no tenía digamos una capacidad tecnológica que Apple siempre ha presentado entonces ahora fue como que entró Tim Cook y luego se lanzó la bomba como que tenemos algo más y cualquier cosa era eso el iPhone X el iPhone X va a ser un salto de diseño por parte de la compañera Manzana ya va a contar con una pantalla OLED fabricado por Samsung eso no lo dicen obviamente porque si Samsung dice yo fabriqué el iPhone la gente va a comenzar a comprar Samsung entonces esta resolución es 2436 por 1125 píxeles algo que Apple ha llamado no retina display sino super retina display o sea super retina display además esta va a contar con HDR10 Dolby Vision 3D Touch y también True Tone Display una cosa que hay que ver es que ya no se cuenta con el botón Home ese botón va a ser reemplazado básicamente para desbloquear por el Face ID este Face ID va a ser una herramienta poderosísima y creo que es la vanguardia ahorita de Apple es poder reconocer justamente una persona que tenga su celular que esté acá que esté así y pueda desbloquearlo solamente con su cara han probado en muchísimas personas si es que la verdad se coloca un sombrero si es que se pone lente si es que se pone barba o bueno si es que si le crece la barba mejor dicho igual funciona o sea no hay ningún problema la verdad es de que bueno menciona que si tienes una cosa muy parecida a ti lo más seguro es de que pongas un código o un password para evitar que ambos abran el celular también cuenta con el A11 Bionic a diferencia de otros celulares que han mostrado una capacidad de poder soportar grandes aplicaciones o grandes tareas lo ha podido hacer sin ningún problema a comparación de otros celulares que han tenido problemas o se les cuelgan entonces el iPhone al parecer va a ser uno de los mejores celulares en este año 2017 además de contar con 3 GB de RAM bueno que no es tanto pero igual todo está utilizado con el celular y con el iPhone y con justamente el chipset va a estar de una manera integrada y va a estar corriendo de manera alucinante también se va a poder cargar de manera wireless como lo hace el iPhone 8 y una cosa que también hay que recalcar las cámaras van a ser dos cámaras pero una en posición bueno ambas en posición vertical lo cual nos va a dar 12 megapíxeles como el iPhone 8 también tiene las mismas características 4K 100 frames por segundo 1080 a 240 frames primer rende con una apertura de 1.8 y el segundo con 2.4 y se mantiene el Zoom 2X estrenado en el iPhone 7 Plus además de que vamos a encontrar un flash con 4 LEDs la cámara frontal es de 7 megapíxeles y también cuenta con un modo retrato lo cual es de que por ejemplo tú estás mandando una foto y borra todo lo que está acá y lo reemplaza por una iluminación tipo set fotográfico lo cual creo que Apple ha sacado nuevo por este año solamente para mencionar los precios va a estar el iPhone X a 64 GB a 999 dólares y el iPhone X a 256 GB en 1149 dólares y va a estar el prevendo el 17 de octubre y va a llegar al 3 de noviembre a Estados Unidos así que básicamente es todo esto yo quisiera de verdad poder hacer el unboxing de este equipo lamentablemente tenemos que esperar a que alguien lo compre o que alguien lo preste por acá o no sé o Paola que está viendo este video por favor apoya y si es el micro de hornos espero que les haya gustado este video y resumen dejen sus comentarios que opinan de este nuevo celular además se lo comprarán o esperarán el iPhone 8 o creen que el iPhone 8 va a morir el mismo día que salga simplemente opinen acá en los comentarios suscribanse en el canal de YouTube espacio de MSI en mis redes sociales como espacio de Mblogs y nos vemos en otra oportunidad o mejor dicho el próximo año con lo nuevo de Apple iPhone ¡Chau gente!